Bien, vamos a dialogar con Paul Sánchez, director de el Ministerio de Ambiente Morona Santiago. Bueno, hay la inquietud en desde este fin de semana y de algunos días atrás, ¿Qué es lo que está pasando con el río Pano? Bienvenido. Bueno, como Ministerio del Ambiente hemos realizado ya varias inspecciones, no solamente ahora, sino ya desde mediados del mes de octubre, verificando la situación y monitoreando la situación del río Pano. En verdad, se ha identificado turbiedad en el río, con problemas de sedimentación y con problemas también de material vegetativo y material leñoso en esas zonas. Se han realizado inspecciones, tanto terrestres como aéreas, en esas inspecciones se ha verificado varios deslizamientos naturales de tierra, pero también deslizamientos por actividades antrópicas, como es principalmente la presencia de pastos para ganadería en la zona. Esto genera inestabilidad en el suelo y por lo tanto estos deslizamientos de tierra. Deslizamientos de tierra provocan obviamente turbiedad en el agua, pero no significa una turbiedad constante. Los deslizamientos naturales implican una turbiedad momentánea debido a las condiciones del río mismo. En ese sentido, hicimos inspecciones de las empresas hidroeléctricas de la zona, especialmente en la empresa hidroeléctrica de HidroNormandía, en donde se ha verificado una gran cantidad de sedimentos de la zona de captación. Esto implica que al momento de abrir las compuestas existe esta salida de sedimento hacia la zona baja del río Upano. El sedimento que está llegando a la zona de captación obviamente es por arrastre, por lo tanto hemos solicitado ya el 25 de octubre, un plan de acción a la empresa para que pueda hacer una actualización de ese plan de manejo y que en ese plan de manejo se incluyen ya acciones del manejo de sedimentos, el manejo también del material leñoso y vegetativo que llega a esa zona de captación. En este caso, HidroNormandía, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Están prestos para poder solucionar estos problemas que vienen siendo periódicos? Sí, por supuesto. Ellos como órgano regulado y nosotros como órgano regulador estamos en las competencias de poder solicitar esta información, han entregado ya una información sobre la apertura de las bitácoras, es decir, la apertura de las compuestas y han solicitado una prórroga para la entrega de este plan de acción en donde se incluirán todas estas actividades de monitoreos bióticos, actividades de manejo de sedimentos, entonces esto ya es una actividad que ellos tienen que realizarla y nosotros como entidad competente pues validar, legalizar y dar el adecado seguimiento y control de cumplimiento. ¿El tema de la minería se desvirtúa? La minería podríamos desvirtuar como responsables de la turbiedad del río, no podríamos descartar actividad minera en las inspecciones y en los sobrevuelos que hemos hecho, no hemos identificado actividad minera, sin embargo no se puede descartar esto, pero por la turbiedad del río, por las condiciones y el problema que genera esta turbiedad, no creemos que es viable como emitir como responsabilidad a la minería. ¿El MAE responsabiliza a las hidroeléctricas desde lo que está en la turbiedad del agua? Tanto como responsabilizar, no podríamos indicarlo porque eso ya obedecería a una investigación más profunda, pero sí en función a los informes técnicos que tenemos desde la unidad de calidad ambiental, se ha verificado esta presencia de sedimentos y con la prestura de las compuestas se verifica la salida de sedimentos hacia la zona baja del río. ¿Cuándo habrá ese informe que determina realmente la cultura? El informe ya está realizado, identificamos ya responsabilidades como en el comento, pasamos a las entidades competentes como es ENAWA, como es Ministerio de Energía, pero eso ya obedecería también a un proceso administrativo en caso de incumplimiento de este plan de acción para poder identificar ya responsabilidades e incluso sanciones. Pero en este momento no se podría hablar de un proceso administrativo, pues esperamos la información por el derecho a la defensa que tiene también el órgano regulado para poder entregar toda esa información y a su vez nosotros revisar, validar y aprobar. El sobrevuelo se lo hizo en el río Upano, se lo llegó también a la zona de captación de hidroabanico, hicimos también recorridos vía terrestre por medio de los guardaparques de la zona del Parque Nacional Sangay, donde nace el río Playas, el río Tablas, hicimos el recorrido del río Abanico también, entonces se ha hecho de todos los afluentes que llegan acá a la ciudad de Macas en el río Upano y se ha identificado principalmente un crecimiento considerable en el caudal en las zonas del río Tablas y del río Playas. ¿Cada qué tiempo HidroNormandía abre la suede con puertas? Eso tengo que revisarlo, ya la información que entregaron está en las bitácoras, tengo que revisar, no tengo todavía datos definitivos sobre los procedimientos en las aperturas del campo.